Música Que veniste al mundo para salvarnos de misericordia por el alma del niño José Luis Alberto Tehuaste Tamayo a quien hace un año sufrió el ataque del gobierno. Te pedimos Señor que perdones a los que lo asesinaron así como tú perdonaste a los que te mataron. Consuela el dolor de quienes sufren, da abiertas las decisiones de quienes nos gobiernan. Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte. Este momento es para José Luis, este momento es especialmente para él. Se está iniciando con los trabajos de un monumento que se le hará a él en este espacio donde acaban de rezar las compañeras. Cada año se le viene agregando una parte más a este monumento hasta poderlo concluir. El concluirlo no quiere decir que hayamos alcanzado ya toda la justicia, pero si es un ejercicio de memoria de que cada año, como todos los días, estaremos exigiendo justicia para José Luis. El movimiento ha decidido nombrar a este puente el puente de la victoria. Y se preguntarán por qué en un lugar donde se ensañó como se ensañó Moreno Valle contra un pueblo indefenso, un pueblo que ha sufrido persecución, que sufrió la muerte de uno de sus niños, la agresión cobarde a tantos de sus pobladores, ¿por qué puede llamarse puente de la victoria? Pues se llama el puente de la victoria porque a pesar de todo el dolor y a pesar de todo el sufrimiento, de aquí ha surgido una enorme fuerza. De aquí ha surgido una enorme fuerza que nos ha movido la conciencia a muchos poblanos. En esta mañana damos por inaugurado el puente de la victoria, porque no nos vamos a echar para atrás, porque nos vamos a seguir defendiendo, porque Chalchihuapan es un pueblo fuerte, porque no van a jugar con nosotros y mucho menos nos van a seguir amedrentando, porque estamos siempre firmes y de pie. Eso es el pueblo de Chalchihuapan y ahora tenemos el puente de la victoria. A un año de la represión de este gobierno autoritario de Rafael Moreno Valle. El pueblo de Chalchihuapan sigue viviendo la indignación por la muerte de José Luis, por los presos políticos pobladores de Chalchihuapan. Junto con el presidente auxiliar Javier. Es lamentable que a un año este nuevo represor, este turano de Rafael Moreno Valle, haya hecho caso omiso para hacer justicia a Donaelia Tamayo. La lucha sigue en la ilusión de salud, La lucha sigue en el nido. El pueblo de Chalchihu no se olvide, el pueblo de Chalchihuacuano vive. Le vuelo de Chalchihu ¡Rebaja, Rafael! ¡Asesino que matas a los niños! Hoy en este día, en esta hora, Rafael Moreno Valle y Facundo Rosas quitaron a la vida a un inocente que tenía sueños, ilusiones, una vida por delante que no tenía por qué pagar esto. Y aquí le pido que por favor suelta a todos los hermanos inocentes que deberían estar encerrados, son ellos y no los pobres inocentes encerrados y los que mero deberían estar siguen fuera, siguen libres, se siguen borlando de nosotros. Ya basta, somos pobres, pero todos valemos lo mismo. Tenemos la inspiración de esta mujer que para todos nosotros es un baluarte moral. Con usted, compañera, con la causa hasta la muerte, compañera, y no es demagogia. Si este infeliz se atreve a violarnos el último amparo que tenemos, nos vamos a la huelga de hambre. Y también invitamos a los demás compañeros que tienen presos políticos a que lo hagamos. Disculpando la vulgaridad, basta de chingaderas. Entonces, hemos litigado, lo hemos hecho bien y hemos ganado. Y no vamos a permitir que se siga violentando la ley. Nuestro plan era cerrar esta marcha en estas cuatro estaciones. Decíamos, la cuarta estación será colocar la placa para que el Parque de la Niñez Poblana lleve el nombre de José Luis Alberto Teguatieta Mayo. Hemos tomado la decisión de no hacerlo. No vamos a colocar la placa porque en cuanto llegamos vimos a los ministeriales ya listos y recibimos el mensaje que estaban esperando que nosotros colocáramos la placa para entonces colgarnos en delito de daño en propiedad ajena. Pero en el imaginario colectivo de los poblanos quedará bien claro que este parque a partir de hoy se llama José Luis Alberto Teguatieta Mayo. Y estamos convencidos de que la siguiente autoridad venga de donde venga. Su primera obligación será venir a colocar la placa en donde reconozca el nombre de José Luis. ¡Gobierno asesino que matas a los niños! ¡Gobierno asesino que matas a los niños! ¡José Luis vive! ¡José Luis vive! ¡La lucha sigue!